en mi anterior vídeo hablamos sobre los vídeos encriptados y los juegos de la vida real son esos vídeos donde ciertas personas crean mensajes codificados para ocultar algo y dar pequeñas pistas a otras personas que estén interesadas con el fin de conseguir algún premio cuando descubrí este tipo de vídeos empecé a investigar aún más hasta tal punto que descubrí una red de una serie de usuarios que se comunican entre ellos usando estos vídeos y una codificación especial en algunas ocasiones utilizan caracteres alfanuméricos en otras ocasiones utilizan binario a veces utilizan otros lenguajes como el ruso o el céltico hoy les voy a contar sobre un caso que descubrí de estos juegos de la vida real una persona que está reclutando seguidores para jugar su juego este audio que estás escuchando de fondo es del primer vídeo que subió este canal a simple vista parece ser un canal cualquiera con muy pocos suscriptores de hecho el nombre hace alusión como a una especie de empresa de seguridad es bastante creepy pero simplemente están dando números podría ser unas coordenadas o podría ser un código numérico la verdad no lo sabemos pero a medida que va subiendo más vídeos esto se va poniendo más interesante y La traducción de la descripción de su video dice El toque de queda es para su seguridad, no es una opción, es un requisito Le pone este título extraño al video, aunque una persona en la parte de abajo es capaz de descifrarlo Que traduce verdades no dichas Luego publica otro video indicando un límite de tiempo Lo que quiere decir que hay personas que realmente están tratando de descifrar su acertijo Y después publica el siguiente video Por lo que pude darme cuenta, los integrantes de este juego tienen una forma muy extraña de comunicarse Lo hacen a través de comentarios de otros videos donde pude ver que efectivamente estaban resolviendo el acertijo Luego de un tiempo, se publicó el siguiente video ¡Suscríbete al canal! El video es tan básico que hay que tomar en cuenta todas las cosas que están en él Por ejemplo, el ritmo del sonido de fondo, cuántas veces suena, el código que está en el frente, el tiempo en que aparece el código y desaparece el código Y la sincronización del sonido con el tiempo que aparece en pantalla Es muy difícil saber si estos acertijos fueron descifrados o no Ya que la forma que tienen para comunicarse impide hacerles seguimiento, encontrarlos y efectivamente saber si están respondiendo el acertijo que corresponde Con este nuevo video que les voy a enseñar, puedo entender que tal vez no fueron capaces de resolver el anterior acertijo y está dando una nueva oportunidad Ese mismo día, más tarde Puedo asumir que descifraron el acertijo Y subí un video donde aparece manejando En una zona que parece ser residencial Muestra una caja que tiene escritas las letras NPS Y unos números Que al probarlas, si eran coordenadas, efectivamente eran coordenadas de Google Luego de caminar un poco Deja la caja en lo que parece ser La salida de una alcantarilla Y allí termina el video Lo más tenebroso de esto es que si bajas a los comentarios Vas a encontrar una persona llamada John Doe Que escribió La caja ha sido tomada Lamentablemente no pude descifrar Cual podría ser el contenido de la caja Tal vez estaba en las pistas Tal vez estaba en los códigos que descifraron estas personas Así que si tienes una idea Puedes dejarlo abajo en los comentarios Luego esta persona vuelve a publicar un video Tratando de reclutar personas Pero lo curioso es que en este video escribe que ofrece recompensas reales Finalmente publica otro acertijo el 10 de junio del 2019 Y no vuelve a publicar más videos hasta la fecha Parece ser que están muy organizados Que son varias personas Y es un misterio A que se dedican Y esto amigos es solo la punta del iceberg Cada vez que adentro más en el tema Encuentro más y más cosas Así que si quieres saber más Suscríbete al canal Que estaré trayendo muchos más videos sobre este tema Porque la verdad es que hay bastante información Por supuesto regálame un like Eso me ayuda bastante Y comparte este video con algún amigo Muchísimas gracias por ver Y hasta la próxima Gracias por ver el video